2014 será un buen año para los mercados. Bank Inter, así lo cree, estos expertos señalan que la renta variable está viviendo un momento dulce, por lo que siguen apostando por meter nuestro dinero en ella. La firma sigue creyendo en las bolsas y recomienda aprovechar el ciclo asumiendo riesgo. Para estos expertos, la renta variable sigue ofreciendo valor, particularmente la europea y en concreto la española. Pero si quieren más opciones, la bolsa japonesa es su siguiente opción por orden de preferencia seguido de Estados Unidos, a los que sí destierran como oportunidad de inversión para 2014 cesa las bolsas de los países emergentes. Por otro lado, estiman potenciales de revalorización que van desde el 12% del S&P 500 hasta el 35% del Eurostop 50. No nos olvidamos del IBEX 35 para el que esperan un aumento del 18% en 2014 que lo lleve a cotizar en niveles cercanos a los 11.375 puntos. Pero esto no es todo. Desde el Frente Empresarial nos dicen estos expertos que esperan una evolución interesante de los beneficios en Europa y auguran un infipiente aumento de la retribución al accionista. Por valores, Banco Interse de Canta, por BBVA, Grifols, Amadeu, Indites y VIA. Entre los grandes, algún chicharro les preguntamos y nos dicen no gracias, no queremos correr riesgos innecesarios. Gracias. Gracias. Gracias.